Dame la luz clarita na' más, pa' yo hacerte un coro Tú te quitas la lencería que tienes puesta y te cómelo Dame la luz clarita na' más, pa' yo hacerte un coro Tú te quitas la lencería que tienes puesta y te cómelo ¡Atención Raymel! ¡Grama esto y súbelo! Mira, como era de esperarse, posiblemente, posible colaboración El llamado de paz que hizo la materialista Pues no en 100% dio fruto, pero por lo menos un 25% Porque ya hizo un llamado de 3 exponentes más Las cuales no accedieron ninguna de las dos Más sin embargo, sí, vemos que se preparará Dice la cuenta oficial de la compañía o de la empresa La cual pues está firmada, esta artista Me refiero a la materialista rompiendo Record Music La cuenta oficial Pues confirma que se estaría preparando, se estará preparando Un bombazo musical, nada más y nada menos que entre la materialista Y Milka la Mastura ¿Qué? Así como lo oye ¿Van a tirar el primer fundazo? Sí Porque ya ese sería el primer fundazo de la guerra No, pero dicen un palo musical, me imagino que no estaría pues No, 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 en ese palo musical ellas tienen que mandar su ramplimazo Cosita Porque no pueden venir y que uno dice que pasó una florecita No, pero digo Tienen que acribillarme a Melimer y acribillarme a la insuperable Pero no así Viene guerra femenina Pero puede haber ¡Guerra! Hombre, no me hagas eso Porque puede ser que sea un tema normal para el trabajo Van a tirar su puya Eso sí Tú sabes que esa puya va Eso sí, puya sí va a haber Esa puya viene Oficial Muy fuerte Milka la Mastura Y featuring la materialis Sí Posible tema Pero hay que recordar que una vez se hizo una colaboración En el cual participaron estas dos exponentes urbanas Es la colaboración donde participó Alcángel también Que era un tema de la materialista Se llamaba Papi, qué bueno tú estás O era de Milka En verdad no recuerdo bien Yo sé que participaron las dos y hasta le hicieron video y todo Ya Eso fue hace alrededor de cinco años más o menos Bueno, eso es lo que está pasando ahí Atención Tengo una nota que ya ni sé Sé, sé Por lo que ve como que tenía sed Tengo una nota que ya ni sé Por lo que ve como que tenía sed Por un rato fue que me free sé Que donde estoy creo que ni sé Creo que me free Creo que me fui Creo que me fui Creo que me fui